¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal. ¿Cómo están pasando? Espero que muy bien. En verdad que aquí las cosas están muy difícil gente en Venezuela. No sé si existe un término financiero para decir algo más que la hiperinflación, pero eso está pasando en Venezuela. Más allá de la hiperinflación, es algo totalmente sin precedentes y eso que vivo en Venezuela donde la inflación es algo alucinante y los servicios básicos están peor que nunca. No me gusta decirle eso a ustedes, pero toco este tema porque me siento orgulloso de que El Salvador esté viviendo un cambio positivo. No conozco bien, no vivo en El Salvador, me guío por las noticias, pero me siento muy orgulloso de que ese pueblo esté cambiando, de que estén viviendo un cambio, de que el presidente sí se ocupe en resolver cosas que aquejaban al pueblo. De verdad que yo conocía a El Salvador como un país súper peligroso por esto de la mafia, de las bandas, pandillas y de verdad que puedes leer noticias como que es el país más seguro de América. De verdad que a mí ejemplo me llena de orgullo. Si yo pudiese, me muevo a Venezuela, a El Salvador. De verdad que me siento muy identificado con lo que está pasando allí porque me gustaría que pasaba lo mismo en Venezuela. Que llegase un presidente que resolviera las cosas. Que en verdad pues no fuesen como todos los presidentes que hemos tenido, que solamente quieren llenarse los bolsillos. Es triste, es lamentable, pero me siento muy feliz por el pueblo de El Salvador. Ok, vamos a ver noticias hoy acerca del juego. Este robot tiene una habilidad que literal te saca del mapa. Es esta que se llama estampida. Está demasiado chetada, parece un hacker. Te saca del mapa, literal te saca del mapa y te toca destruir el robot. El juego va a sacar un parche para evitar eso supuestamente hoy. Entonces debería de no suceder más. Lo otro que está pasando es que te manda a volar tan fuerte. Si te manda para allá para el coño. Si chocas con un edificio puedes quedar dentro del edificio. Eso también supuestamente ya no va a pasar. Supuestamente les digo porque no sé si ya está aplicado. Lo otro que vamos a ver ahorita es cómo funcionan estos nuevos eventos. A ver qué sale en los cofres o en las tarjetas. Hay algo que oficialmente ya salió. Si te vas acá a donde tienen los pilotos podemos volver a comprar pilotos con AU. Fíjate que la actualización pasada era con solamente memoriam si ves, pero ahora oficialmente ha vuelto a la AU no es un bug. Es así a partir de ahorita. Si es otra vez con AU en pocas palabras. Esto está bien. Otra cosa que he visto. Ejemplo, si quiero comprar puede ser un robot de estos viejos. Podemos volver a comprarlos con AU porque ya no se podrían comprar componentes así de esta forma y ya volvió esto otra vez oficialmente. Así que está súper chido porque podemos ocupar el AU para comprar alguno que otro robot que sí funciona en ligas altas o en ligas bajas. Yo estoy haciendo unos vídeos probando todos estos robots en el canal de Saori y Pince por si te quieres pasar. Vamos a ver el evento ahora sí para poder nosotros ver cómo funciona. Ahora hay unas tarjetas que son estas y cada una contiene diferentes premios. Fíjate esta contiene esto que está por acá. Más que todo componentes. También está la posibilidad de ganar alguno de estos premios. Y esta que está acá contiene los siguientes premios. Ya sale el ocho coche. Fíjate y sale un piloto de titán por acá. Otro piloto de titán. Está chido y el amarillo tiene full armas. En este vídeo es el último vídeo que voy a hacer y voy a regalar esta arma. La Tonance. Sí. Es el último vídeo que voy a regalar esta arma. ¿Qué tienes que hacer? Dejas tu ID. Dejas tu plataforma. Dejas tu liga. En un comentario. Sí. Un comentario parte tuyo. Lo dejas allí y ya estás participando. Hoy en la noche, mañana y pasado mañana. Voy a comenzar a elegir todos los ganadores. Si tú ves que Pinceladas te pide el ID y la plataforma es porque te escogí entre los primeros comentarios de ciertos vídeos. Voy a premiar a los que comentan siempre primero por allí. Entonces, si te pide el ID y la plataforma trata de contestarme porque es para precisamente eso. Sí. No voy a pedir más nada. Ojo con eso. Yo no pido información, no pido correo, no pido absolutamente más nada porque no es mi problema. Solamente la el ID y la plataforma es lo que me interesa. Y bueno, vamos a probar suerte a ver cómo cómo va esto. Voy a voy a abrir estos que son los que tengo tres. Fíjate esta animación. Esto me recuerda a algo, un juego. ¿Qué me gané, loco? Me gané 5000 componentes de Ecclisis, ¿no? Sí, aquí dice 5000 componentes. Joder, es bastante. Ojo, ¿no? Bastante, bastante. Vámonos con el segundo a ver qué sale. Yo pensé que iban a salir varios premios, pero no. Solamente es uno. Pensé que era más. Aquí me gané 1000 componentes de leads. Al parecer, esta tarjeta es solamente componentes, al parecer, ¿no? A ver qué sale aquí. Esta animación está chida, ¿no? Está bonita, diferente. Más componentes de leads. Ok, entonces, al parecer, el primer cofre, que es como azulito, son puros componentes. Es como que lo mismo, pero que cambiaron las animaciones, ¿no? Ok, voy a probar este que solamente tengo uno y este también tengo solamente uno. A ver qué sale. Aquí supuestamente está el ocho cochi. Así que puede ser que salga el ocho cochi o componentes ocho cochi. A ver. Ok, me salió este piloto. Ojo. Este premio sirve de la pena si tienes este titano. Este es el Titan Newton. Estoy sorprendido que haya salido esto. Está chido. Este piloto sirve de la pena. Y acá salen puras armas. Fíjate, puras armas. Así que vamos a ver qué sale. Es un premio completo. No son componentes, no son pilotos. Probablemente me salga la Tonance o la Fulgur, que es lo que el juego quiere que todo el mundo tenga. Uff, me salió la Chatter. Ah, y esta es nueva, ¿no? Esta es nueva, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí o no? Es la escopeta nueva, sí. Es la escopeta nueva, loco. Salió una vez. Estoy sorprendido porque cinco mil componentes de Crisis está bastante. Digamos que ese es el cofre más débil. Luego me dio un piloto bueno y luego me dio un arma completa. Ahora, ¿qué tan barato o qué tan costoso va a ser esto? Vamos a ver el pase. En el pase, lo único que veo free son cinco de estos que son diez. Son diez específicamente de los cofres. Estos pases cada vez están más nerfeados, ¿no? Antes daban diferentes cofres. Ahora te van a dar solamente diez cofres, por lo que veo. Diez cofres del que sale solamente componente. No mames, loco. O sea, no dan otras tarjetas distintas como las que probamos. Qué triste, loco. Aunque estoy viendo que hay distintas tarjetas, ¿no? Hay como que cuatro tarjetas. Aquí estoy viendo otra. Esta es otra. Esta es otra. Esta es otra. Todas se parecen, pero lo único que cambia es como el colorcito que hay debajo de la cabeza, ¿no? ¿Sí, no? No me había dado cuenta de esa. Bueno, de esta no tengo, así que no puedo probarla, ¿sí? Y los precios locos. Ocho por nueve dólares. A ver, ¿qué más sale por aquí? Evento. No, vamos a ver el evento. Eh, veinte y una. Ok. Uy, ju. Es por seis dólares, ¿no? Ni loco. Treinta y dos por doce. Bueno, esta que son diez por cuatro, no está mal si tienes dinero, pero no sé qué premios contiene esa realmente, ¿sí? No sé si valga la pena comprar esto. Yo, antes que comprar eso, prefiero comprar una oferta de esta, ¿sí? Algo que ya esté del mercado. Nada de esto funciona, ¿sí? Digamos que nada de esto vale la pena hoy, pero prefiero una oferta antes que ponerme a abrir cofres. Bueno, gente, me despido. Que la sigas pasando muy bien. Se les quiere. Bye, bye.